Simplemente aquellas personas que tengan la capacidad o la motivación de poder plantear un taller o un seminario o un curso o algo que esté vinculado con alguna práctica artística se pueda presentar, digamos en eso consiste la convocatoria abierta. El de fotografía ya se complejiza un poco más porque necesitamos dos o tres en el equipo para que se pueda trabajar y no dejar afuera a los participantes porque cada curso o taller por ahí está pensado para 40, 30 personas y en el caso de fotografía sabemos que tenemos un montón más de inscriptos así que la idea es poder trabajar con todos los que o con la gran mayoría de los que se inscriben, digamos. Para los talleres artísticos culturales, si bien la convocatoria es abierta, amplia para distintas propuestas ¿se está pensando en alguna temática particular para ampliar ya la propuesta que está existiendo desde el programa? Las temáticas son libres, básicamente lo que nosotros necesitamos es que tengan por ahí, que sean prácticas artísticas o culturales que se puedan trabajar aquí en la universidad o se pueden desarrollar aquí y vinculado por supuesto con el medio. Si todo lo que tiene que ver con prácticas artísticas y culturales, entendiendo siempre la cultura no solamente como el arte sino como algunos otros procesos de formativo o de capacitación, serán bienvenidos. Lo que sí este año queremos es tratar de, como te decía, empezar a evitar lo público y darle sentido a la universidad ya sea con el estudiantado o con los trabajadores universitarios en general que los talleres se puedan dictar acá, a diferencia del año pasado que hubo talleres más territoriales en la ciudad la idea es acercar a la gente, que la gente se acerque, que la gente salga de la universidad pero que el núcleo, digamos, esté concentrado aquí en los espacios comunes de la uni ya sea comedor, los espacios verdes o el espacio de arte que se encuentra aquí en el campus universitario.